Vale, son las 8.03 y hemos salido a las 6 y 25, o así, hemos llegado a la pandemia. Y camisita. Bueno, ahora estamos por la Villa Olímpica, creo, y hace un calor pegajoso, se le acaba de caer el sombrero, ha quedado grabado, y ahora vamos a ver si llegamos a... ...a la playa. Esta es la Torre Arpar, y es bastante alta, como veis. Aquí tenemos el Arpar. ¡Uy! ¡Sí! No, debe de venir, tiene una plaza. ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Sí! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es un fórtico de contención continua con una rampa de doble altura dispuesta en espiral sobre columnas helicoidales. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Música Música Bueno es la taza Batyo que esta subiendo las ramuras y es pues de estilo modernista y por esta zona hay un monton de esta zona Esta es la casa de La Pedrera o Casa Milán. La Catedral de... Espera, de grado. No, da igual. No, no. No, no. No, no. La próxima semana que la tenés. O sea, hay que tener la casa unísima. No, no. Espera, que ya... No, no. No, no. No, no. No, no. Es un baño. Ahora vamos a ver la sala de familia La sala de familia es una basílica católica y fue enseñada por Ascetio Agudí y empezó su construcción en 1882 y hasta ahora en principio no la han acabado y tampoco han dicho que es una fecha certa para ser final Esta es la otra cara que no está conocida Ahí pone Jesús, Nazarenus, Rex y Udeorum Estamos ya en el metro al aeropuerto y ya está, ya nos despedimos de Barcelona Ha sido corto pero intenso, lo hemos aprovechado Grabo un poco en el avión porque me toca la ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!